Gracias. Carrera. Trata a hacer la delantera por el centro de la cancha. El 6. Mr. Billy. La cabeza de ventaja. La sigue el 7. Turbio. A la cabeza mejor. El 9. A Donata. Cuerpo y cuarto. Adentro el 5. Respetando. Cuerpo y cuarto por fuera. Viene corriendo el número 3. Lady Moscú. Al pescueso por fuera. El número 10. Caribe Tide. A tres cuartos de cuerpo. Corre el número 8. El Soborno. En los últimos 520. Adelante. Mr. Billy. Medio cuerpo de ventaja. La sigue a Donata. En el medio corre el 7. Turbio. Comienzan a volcar el codo. Los de la segunda. Ya están en la recta final. Adentro el 6. Mr. Billy. Estiró dos cuerpos y medio de ventaja. La sigue por fuera. El número 7. Turbio. Tercero abierto. El 9. A Donata. Por fuera. Viene corriendo el 5. Respetando abierto. Está ubicado. El 10. Caribe Tide. De los últimos 150 metros. Adelante. Mr. Billy. Cuatro cuerpos de ventaja. La sigue por fuera. El número 10. Caribe Tide. De los últimos 20 metros. El 6. Mr. Billy. Gana la segunda. Y cruzaron el disco. Gracias. Gracias. Gracias.